Hay veces que nosotros queremos complacer a mamá y papá, a esposa o esposo, o a los hijos, a los jefes de trabajo, pero tenemos que saber que lo más importante para nosotros es complacer a Dios. Y cuando complacemos a Dios, la esposa y la esposa van a estar complacidos, los hijos van a estar complacidos, los jefes o los empleados van a ser complacidos, pero tenemos que ser las cosas correctas y hay que aprender cómo complacer a Dios. ¿Amén? Entonces la palabra complacer significa darle placer o satisfacción o estar a la voluntad de una persona. Aquí está mi hijo, aquí allá atrás, cuando el hijo mío me da placer a su padre, he recibido bendiciones. Y cuando no me da placer a mí, ¿qué es lo que pasa? Las bendiciones se cierran. Ustedes los jóvenes, si usted quiere decir bendiciones a su padre, tiene que saber de hacerle caso y complacer a los padres, esposa, complacer a la esposa, esposa, complacer a los padres, y complacer a quien está alrededor de nosotros. ¿Amén? Pero tenemos que saber cómo complacer a Dios y eso vamos a aprender hoy. Soy yo, soy yo, soy yo, a escogido para complacer a Dios sobre todas las personas. Y a veces va a haber batalla cuando hay eso, porque la familia quiere que estén en primer lugar de nosotros. Dios tiene que estar primero y la esposa segundo, después los hijos terceros, después mamá y papá cuatro, y sigue bajando el orden. Pero tenemos que saber que Dios tiene que estar primero en las vidas de nosotros. Él es un Dios celoso y Él no se pone en segunda posición a nadie. Pero cuando ponemos a Dios primero, estando segundo a Dios, va a ser mucho mejor que estando primero a la esposa del mundo. ¿Amén? ¿Amén? Muchas gracias. Nosotros no podemos decir, muchos levantamos las manos que queremos complacer a Dios, ¿no es verdad? Porque si levantamos las manos, Dios está mirando cómo nosotros estamos actuando en las situaciones de la vida de nosotros. Si estamos haciendo las cosas como Dios quiere, o como el mundo nos ha enseñado, o como la carne esta quiere hacerlo. ¿Esta carne, hay algo bueno en esta carne? No. No hay nada. La de ustedes hay algo bueno, ¿ustedes creen? No hay nada. La carne, no hay nada bueno en esta carne. Pero espiritualmente sí tenemos buenos, o tenemos que estar seguros que el que está guiando las vidas de nosotros es el Espíritu, y no la carne de nosotros. Amén. La carne le tiene que decirle al Espíritu, el Espíritu le tiene que decirle a la carne de lo que hacer, pero mucho de nosotros, la carne es la que lo está mandando a nosotros. ¿Entendemos? Y eso nos agrada a Dios. Vamos a empezar hoy en Mateo, en Marcos capítulo 1. Vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Y quién es el ejemplo número uno de nosotros? Jesús. Jesús Cristo. No es ningún pastor, no es ninguna iglesia, es Jesús. Amén. Amén. No es mamá ni papá, es Jesús el ejemplo de nosotros. Marcos capítulo 1. Y vamos a leer de versos 9 al 11. Todo el mundo. Se repite a mentir. Cuidado. 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 Marcos capítulo 1. Ok. Si no lo encontramos, lo tenemos acá adelante. Lo vamos a poner acá adelante. ¿Ven? Porque cuál es el tiempo. Tenemos que dejar que tener el tiempo. ¿Ven? Todo el mundo. Go. Go. Cuando se dio a aquel que le dio a Jesús, vino de Nazaret de Galilea, fue bautizado por Juan y mi hermano. 10. Verso 10. No. Y luego, cuando se subía de la agua, vio a venir de los cielos y al Espíritu con palabra que le sentíamos a su herencia. Y 11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado y en ti tengo tu presencia. Vamos a ver esta parte del tú, del tú. Todo el mundo. ¿Ven? 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 Tú eres mi hijo amado y en ti tengo tu presencia. En este momento, ¿Jesús había hecho algún milagro? No. No. ¿Había predicado alguna palabra? No. No. Jamás había cogido su vida de una manera que agradecía a Dios. ¿Sí o no? Igual nosotros. Dios no espera. Cuando hacemos cosas, sí, tenemos bendiciones. Pero todos nosotros, cuando aceptamos a Jesús, ya es una bendición, ya viene hacia nosotros. Porque es Jesús el que viva dentro de nosotros, no es Dios el que viva dentro de mí. Gracias.